Hola a todos, mi nombre es Bárbara Vargas y te doy la más cordial bienvenida a esta clase del Taller de Canto Lírico del Centro Cultural de la Municipalidad de Buntaregas. El día de hoy estaremos trabajando resonadores, parte fundamental para el buen trabajo vocal en el canto lírico. Los resonadores son espacios en diferentes cavidades óseas que permiten una amplificación natural de la voz. En el canto lírico los que más se utilizan son los resonadores de cabeza. Hoy vamos a hacer ejercicios que nos permitan activar estos resonadores y con ello mejorar también nuestro canto. Música 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 Má, 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 má. Má, 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 má. Má, 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 má. Má, má, má 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 m Si, no, no, no Miro 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 Miro